¿Quieres aprender cómo hacer un impacto inmediato en tu libro? ¿Cómo estás trabajando esas primeras páginas? La primera página La primera oración ¿Cómo con el gancho hacer que el lector diga Compro el libro? Vamos a aprender esto y un poco más Aquí en KeyWriting mis amigos Con R. Landron Saludos, bienvenidos a mi canal R. Landron aquí con ustedes Amante a las historias Autor de la serie de Reign of Darkness Y autor de la serie de Panda el Perro Mágico No te olvides de darle suscribir al canal si eres nuevo Y toca la campanita para ser notificado cuando suba más videos Aquí en mi canal te estaré dando tips para escribir Y para llevar tu historia desde mi idea a la publicación Adicional, te informaré de mis próximos proyectos y eventos A los cuales estaré participando Muchas veces tienes que seguir haciendo un malabar Para que un posible lector tome tu libro Tu backboard o el resumen que pones en la parte de atrás El arte del libro Ahora bien, el posible lector agarra el libro Ojea las primeras páginas y lo devuelve al estante O lee las primeras páginas en un sistema digital Y no lo pone en su carrito ¿Qué pasó? Posiblemente esas primeras páginas no fueron lo suficientemente Fuerte para retener el lector Posiblemente te pusiste a redactar por 5 páginas de una flor Y no hay nada más pasando Vamos a hablar un poco del hook o del gancho Esto es prácticamente lo último que toma en decisión un lector Para darle la oportunidad a tu libro Así que vamos a hablar de qué es, de qué se compone y de qué puedes hacer Empezamos primero con que depende con quién hables El gancho puede ser diferente Así que descartamos que Esto es un gancho Esto es un gancho Esto Esto es un gancho Y hasta esto es un gancho El hook para cuando estás realizando query letters Es prácticamente la sinopsis que hablamos en videos anteriores Dejaré el link aquí abajo ¿Y qué hace este gancho? El gancho es una técnica literaria donde creas un incidente inicial En la primera línea o el principio de la historia Eso está diseñado para capturar el interés del espectador Hay una ciencia de que necesita un gancho Ahora bien, acuérdate Acuérdate y acuérdate No hay una regla en piedra donde exactamente tiras el gancho Si nos vamos a la definición dice primera línea o el principio de la historia ¿Y qué necesita un gancho para ser exitoso? Número 1 ¿Quién es tu protagonista? Número 2 ¿Qué problema tiene el protagonista que atender? Número 3 ¿Qué decisiones tendría que tomar? Número 4 ¿Qué tensión mueve la historia para el frente? Número 5 ¿Qué quiere tu personaje? Número 6 ¿Qué hace que no lo puedas tener? Ahora bien, no es para que contestes todas estas preguntas inmediatamente Pero es para que tengas una guía a donde te vas a mover Para que la audiencia vea que vas a empezar a cumplir la promesa provista en la parte de atrás del libro Este panorama que tocamos en estos momentos es si vas a decidir dar ese gancho en las primeras páginas Así que tienes un espacio para expandir y ser selectivo a la misma vez de cómo llevas al protagonista a tener una situación que lo sacuda de su zona de confort De tener dudas de esto, pueden ver el video de The Hero's Journey la cual detalla esto ¿Y cómo puedes trabajar esto? ¿Qué tal si ponemos primero un número hipotético? ¿Qué tal 20 páginas? En estas páginas nos vas a indicar sobre qué hace normalmente el personaje principal y qué rol está jugando ¿Hay algún sueño que no ha alcanzado? ¿Vive en la rutina diaria? ¿En una monotonía? Ahora, ¿cómo vas a hacer que el protagonista se quede sin aliento? ¿Una noticia grande? ¿Un extraño con intenciones malévolas atenta con la comunidad? Lo importante es tratar de hacernos entender que hay un riesgo lo suficientemente grande para no ignorarlo Y si quieren sorprender la audiencia, la primera página ¿Cómo enganchas al lector? Aquí no va a haber espacio suficiente para nosotros empezar a conocer al personaje principal Todo lo que escribas debe tener un impacto ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Qué tal situaciones universales que cualquier persona puede entender? Muerte, amor, guerra, algo con la salud Vamos a poner que empieza la escena en el hospital Una persona está conectada a un ventilador Gente está llorando cerca de la persona Abre la puerta y todos paran para ver al doctor entrar con una tabla Pueden crear muchas cosas diferentes en una escena como esta Pero en dos oraciones nada más Se puede pintar una foto que a la gente le importa hasta cierto grado al paciente El paciente está en estado crítico y que esperan que la información que tiene el doctor Cambie sus vidas ¿Qué tal si el doctor dice que va a vivir y luego un familiar se seca las lágrimas Y dice que lo que hizo Carlos no se quedará así? Entonces sabemos más de la situación y que su estado crítico fue ocasionado por otro Si el género es de policía acción Esperamos peleas con Carlos Puede abrir la puerta a que Carlos es un peón y siga las directrices de alguien de más arriba Haciendo las apuestas más grandes Pero pudimos obtener mucha información en poco tiempo para poder mover la historia Un ejemplo del primer párrafo de Sam Ben Slim de Richard Caudrey Me levantó un montón de basura latente en el viejo cementerio de Hollywood Forever Detrás de Paramount Studios en el lote de Melrose Aunque no lo reconozco hasta un rato Ahora mismo lo que sé es que estoy de vuelta al mundo Y estoy en llamas Mi mente no lo sabe Pero mi cuerpo sabe más que seguir rodando hasta que no sienta el calor más ¿Qué podemos apreciar de aquí? ¿El personaje murió y está vivo? ¿O lo intentaron quemar y no lo lograron? Porque dice que mi mente no lo sabe Como que el que esté en fuego la reacción es más del cuerpo de que sentí el dolor Entonces el autor crea esta intriga inmediatamente Porque nos presenta preguntas que posiblemente queremos respuestas rápidas ¿Y qué tal la primera línea? Al igual como dijimos ahorita No tenemos espacio para señalar nada No sabemos los personajes ¿Cómo creamos intriga inmediata? Temas universales van a asistirnos nuevamente en hacer este gancho Vamos a intentar unas cuantas Y me dejan saber en la área de comentarios Si tienen alguna o que les parece Pensé que cuando me dijeran que iba a morir Sentiría un vacío Solo me queda bastante energía para viajar en el tiempo una vez más Y parar esto No sentí nada después de nuestros labios tocar Sus ojos se apagan a lo que mi espada retrocede de su costado Escribo esto sentado en el fregadero Van a ver que una sola oración será bien difícil hacer ese impacto Y necesitas una segunda para ayudar al sentimiento de la primera Veamos unos ejemplos Madre murió hoy O creo que fue ayer Ya no estoy seguro Más vale que no le digas a nadie excepto a Dios O mataré a tu mami La historia hasta ahora Al principio el universo fue creado Esto ha hecho mucha gente irritada Y bien considerando como una mala movida Me propone matrimonio con una sonrisa en su cara Le rompo su corazón ahora o luego Que Dios nos proteja Sin remordimiento Golpeo el botón del misil nuclear No importa por qué dirección te quieras dirigir Si darle un impacto en la primera línea O dejar que las primeras páginas intriguen a tu lector Busca la manera que sea lo interesante posible Para que no suelten tu libro Hay otros lugares donde puedes depositar algo parecido a un gancho Ya sea una anécdota inicial O un pensamiento para crear curiosidad El prólogo también puede ayudar Aunque hay varios lectores que han vociferado Que ignoran el prólogo A menos que las primeras páginas los cautiven Cuéntame ¿Qué haces para capturar esa tensión? Déjanoslo saber en la área de comentarios Como quiera Sigue escribiendo Cubriendo y manteniendo las promesas Que le propusiste al lector Para que tu libro sea difícil de soltar De principio a fin Si te gustó esta información Dale al botón de subscribe Y toca la campanita para ser notificado Cuando suba más videos Déjame saber lo que piensas en la área de comentarios Rain of Darkness está disponible en Amazon En Softcover y en ebook También lo podrás conseguir a través de Walmart.com The Book Depository Barnes & Noble La casita Books & Gips Metro Comics En tasas de portadas Y más librerías locales Panda El Perro Mágico Lo podrás conseguir en ebook En Amazon Smashwords & Cobo Y el físico Lo podrás obtener en Walmart.com Amazon The Book Depository Tasas de portadas Serendipia Y en otras librerías locales Dejaré los links Aquí abajo Y no te olvides de seguirme en las redes sociales Como en Facebook Instagram Twitter Y en Discord Así que Espero que sigan bien Y por ahora Keep writing mis amigos Sus ojos se apagan A lo que mi espada No Apagan Sus ojos se apagan Y no te olvides de seguirme en las redes sociales Y no te olvides de seguirme en las redes sociales Y no te olvides de seguirme en las redes sociales